¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todas me cayeron a mi en la trompa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A los Rambos! ¡Están a la derecha! ¡¿Cómo que a los Rambos?! ¡Jajajaja! ¡Guache la vez! ¡Guárdenla y la tuve! ¡La vamos a subir con el baile de Rico! ¡Jajajaja! ¡A los Rambos! ¡Es que sin miedo amigo! ¿A quién dedica esta victoria?